¡Ahhh! ¡Mira! ¡Ahhh! 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 ¡Woo! ¡Buena Correa! ¡Buena! 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 ¡Que no me lo agucheo! ¡Que no me lo agucheo! ¡Santo! ¡Buuuu! Sale el equipo de Juárez El equipo de Juárez ¡Venga Bruneta! ¡Venga Carlos! ¡Te amo! ¡Los dos clases del Club de Juárez! ¡Venga Bruneta! ¡Correa! ¡Martino! ¡Venga Santos! ¡Venga! 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 ¡Venga, sigue! ¡Venga, mi papá! ¡Hala, lo tengo en un podazo! ¡Hasta la veo en un podazo con la espalda! Hoy hay que ganar al Biverde para festejar. Hoy hay que ganar. Hoy hay que ganar. Hoy hay que ganar al Biverde. ¡Fenal, ven al parazo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Buenas, buenas! ¡Gol! ¡No! ¡Uy, pensé que iba a ser un gol! ¡Loco! ¡La sacó otra vez hasta la vida! ¡Buenas, última! ¡Ultima de gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Venga! ¡Si se puede! ¡Oh! ¡Mira! ¡Gol! ¡Mira! ¡Mira! ¡Martín! ¡Mira! ¡Porque no me lo aguché! ¡Porque no me lo aguché! Lo anuló No me digas que lo anuló No, no, está checando el bar No digas que lo quieren anular Se terminó Santa Laguna Se lleva la victoria Los tres puntos No me digas que lo anuló La piel y la playera El que no la sube lo queremos fuera La confianza corre fuerte por las venas El que no la sube lo queremos fuera Nos gusta ver sudar a nuestros jugadores Y ver miedo en la cara del rival Somos guerreros Somos campeones Somos la fuerza de los jugadores Y el último gol se lo va a dar o no Vamos Duro Duro Santos duro Una santa victoria Estamos en puestos de liguilla Esperemos a ver qué hace Pachuca Pero Santos consigue los tres puntos Que lo catapultan al tercer lugar O segundo Que buena Santos acá Sufridamente Dos por cero Pero Los juegos importantes Se vienen de ahora en adelante Santos no llevó de trámite este partido Pero Lo importante fue la victoria ¡Suscríbete al canal!